¡Feliz domingo, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy tenemos para ustedes una edición especial del caso Calimba, el escándalo que ha estremecido a todo México y que sólo aquí logramos tener en exclusiva. Todos sus detalles en voz de sus protagonistas. No le quito más tiempo y mejor comenzamos. El 18 de diciembre, Calimba se presentó en el Antro Buda Bar en Chetumal, Quintana Roo, en faceta como DJ. Dos menores de edad, Tylee y Dayana, fungieron como decanes y su único pago fue estar cerca del cantante. Al término de la presentación, todo su staff, incluida las menores de edad, fueron al Hotel Grand Marlon a festejar a la novia de uno de los músicos. Pasaron la noche ahí y el 19 de diciembre las jovencitas fueron a despedirlo al aeropuerto. El lunes 20, Dayana se presentó ante la Procuraduría de Justicia a denunciar violación calificada con lujo de violencia. El presunto culpable, Calimba. Luego de reunir pruebas y tras la solicitud de arresto, el juez segundo de lo penal giró la orden de aprehensión el miércoles 19 de enero. El jueves 20 y justo cuando se disponía a cruzar la frontera por México, por el paso Texas, debido a un error migratorio, Calimba fue detenido y deportado a Ciudad Juárez, donde voló en un avión de la Procuraduría General de Justicia con destino a Chetumal, a donde arribó cerca de las 3 de la mañana del viernes 21. Le asignaron el número de reo 1053. En su primera audiencia, el sábado 22 de enero, Calimba se reservó su derecho a declarar, pero a partir del lunes 24 de enero, sus abogados tras una serie de testigos por parte de la defensa del artista, presión de los medios de comunicación, manifestaciones de sus fans y una reconstrucción de los hechos, Calimba abandonó la prisión de Chetumal en Quintana Roo. Luego de que el juez segundo de lo penal, Daniel Farah Godoy, le dictara auto de libertad a Calimba, quien salió del penal a bordo de una camioneta rumbo al aeropuerto de esa ciudad, a las 11.50 horas y de inmediato abordó un jet privado que lo trasladó a la Ciudad de México. Calimba estalló en llanto y en un breve mensaje a su acusadora dijo, que Dios la bendiga. Por otra parte, la madre de Dayana asegura que las cosas no se quedarán así y apelará a la decisión del juez. Para Cosas de la Vida, Juan Pablo Bojorquez. Dayana, ¿es adecán tan bien como tú? Que trabaje conmigo, no. Que ella me haga contado que según es adecán, sí. Pero no me consta. No me consta porque la verdad nunca la he visto y fotos, pues tampoco la he visto. ¿Y tú fuiste testigo de este abuso, de esta violación que dice ella que sufrió? No. ¿No fuiste testigo? No. Tú le dijiste a mi equipo de producción que sabías cosas que ni siquiera la familia de la misma Dayana sabía o sabe, ¿correcto? Sí. ¿Qué cosas son? Como ella me contó que ella estaba acá porque su papá la había violado, que al parecer fue a los 14 años. También que ella me contó que había abortado y que él era de su actual novio, que es Aarón. ¿Qué tiene que ver o qué capítulo en la vida tan importante de Dayana es o son las drogas? Bueno, no me consta, pero escuché en una plática donde según dame en cuenta lo de la violación, que ella no sé si tenía hace dos años o dos años que según tenía problemas con las drogas. Es lo único que sé. ¿Tú te has drogado? No. ¿Nunca? Nunca. Y no me quitó la vista de encima. Dayana afirma que tú, que ella te vio sostener relaciones con tres tipos a la vez. Completamente falso. Puente de pie, mi vida. Ella está en luz. Ella está en luz, está dando la cara ante ustedes y dispuesta a hablar con la verdad. Y en exclusiva, de antemano, gracias por la confianza, tanto a mí como a Cosas de la Vida. Y te vas a someter a la prueba del polígrafo. Sí. ¿Vamos para allá? ¿Sí? ¿Josefina? Primer pregunta. ¿Conoces a Calimba? Sí. Conocerlo de... Vida, sí, pero de conocerlo bien, no. ¿Es... sí o no, mi vida? Nada. Sí, me hace explicación. Sí. Es verdad, ella conoce a Calimba. Bien. Segunda pregunta. ¿Te consta que Dayana tuvo relaciones sexuales con Calimba? No. Esperamos la respuesta de Josefina. Es verdad, a ella no le consta. Correcto. Tercera pregunta, señores. ¿Te consta que Dayana seducía a Calimba en el antro donde estaban ustedes? Sí. Ella dice la verdad. ¿Le consta que Dayana seducía a Calimba en un antro? Ella le empezó a coquetear a él. ¿Te habló a ti sobre la posibilidad de que querías estar con él o algo? Sí. ¿Estar cómo? ¿Que le gustaba? Sí. Por favor, ¿me repite la pregunta? ¿Que si Dayana le dijo en algún momento que le interesaba Calimba? ¿Que si le gustaba Calimba? Ella dijo que sí. Ella dice la verdad. Alguien le dijo que le gustaba Calimba a esta muchacha. Bien. ¿Te consta que la relación entre Calimba y Dayana fue con consentimiento de Dayana? Sí. Ella dice la verdad. Le consta que fue de esa manera. Cuidado con esta respuesta que puede dar un giro inesperado y a favor de Calimba, señores. Porque entonces, al haber consentimiento en una relación sexual, no hay una violación. No hay una violentación. Esta entrevista y este programa puede dar un giro inesperado y a favor de Calimba. Ella le reclamó a él, ¿te gusta más mi amiga porque es más chica que yo? Porque es más pequeña. ¿Refiriéndose a ti? Ajá. Y él se quedó así, ¿cómo? Sí, porque ella tiene 19. Y él así como que es obvio, o sea, de haber imaginado que yo tengo 19 y ella de haber tenido 20 y cada chavo o algo así. Sí, pero no le dijo exactamente la edad y yo tampoco le dije mi edad a él. Y yo nunca, nunca me preguntó tampoco y no hubo una pregunta. Y siempre nosotras mentimos en edad, al menos yo siempre he mentido en mi edad. Y hasta en mi Face y todo lo que quieran ver, siempre digo, tengo 18. Y si las personas que me conocen y me preguntan qué edad tienes, y le digo qué edad me aparentas, 18, 19, ahí se queda. Yo nunca digo mi edad. Y entonces yo le llamé a ella y pasó un tiempo más y le volví a marcar otra vez. Y luego me volvió a decir otra mentira. Luego al poco rato se comunicó ella. Mi error fue que cuando yo logré hablar con ella, ella me dijo, yo estoy aquí con Calimba, si quieres hablar con él. Yo me estaba enojada. Yo dije, ¿cómo? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con él. O sea, a mí me vale que estés con el presidente. Le digo, yo lo que quiero es que regreses, te doy 10 minutos para que vuelvas y colgué. Y ese fue mi error porque ya se me olvidó preguntarle a ella en dónde estaba. Y ella me marcó del teléfono de Dayana. O sea, Dayana tenía crédito, tenía carga, tenía todo. Entonces, ella dice, yo la llamé a ella para amenazarla. Ella perdió su teléfono desde que estaba en lo de la camioneta, me comenta ella. Incluso yo la estuve marcando primero a ella y marcaba, o sea, nada como que marcaba. Y ya después yo insistentemente le empecé a marcar a Dayana hasta que me contestó. O sea, a mí sí me contestó las llamadas. A su tía no se las contestó. Ahora, ¿existen versiones de que hubo golpes y maltrato y quién sabe cuántas cosas y tantos chismes se han hablado y tantas cosas se han dicho? ¿Tú la viste en algún momento, Taili, golpeada a Dayana? No. ¿Nunca la viste golpeada? No. ¿Llorando? No. ¿Desesperada? No. ¿Gritando? No. ¿Auxilio, socorro? Digo, ¿si alguien me está atacando? Claro. Calimba declaró que lo acompañaron ustedes al aeropuerto, lo fueron a dejar. Sí. ¿Y que iban como si nada? ¿Que iban platicando? De hecho veníamos riendo, acordando de las cosas y ella se reía. Ella andaba con unos lentes que dice que son de Calimba y en realidad no son uno de los chavos del staff. Entonces ella andaba con unos lentes y yo recuerdo su cabello mojado, yo la recuerdo hasta feliz y todo eso, se reía. ¿Ya bañadita? Exacto. ¿Sí? Para mí pues tiene su cabello mojado, pues se bañó. Hay otra persona que ha hecho estas declaraciones y también hay una más involucrada en este asunto que es Gerard. Gerard D, ¿no? Gerard. ¿Gerard? Gerard. Gerard. Vamos a verlo. Sí, los tres implicados en este caso, Calimba y los dos acompañantes, se subieron al mismo carro conmigo, lo llevé al aeropuerto, todos convivían, platicaban de cómo había estado la noche, que les amaneció. Yo no las vi modificadas en sí. Las dos se bajaron y se despidieron amable y cariñosamente de él, ¿no? Como amigos, te voy a extrañar, ya tenemos nuestros números y todo. O sea, yo, esta situación me agarró completamente por sorpresa ya que, pues no se veía como que había habido un... Un abuso. Un abuso o un agravio, o sea, alguna de ellas, ¿no? Ellas se veían contentas de haberlo conocido. Bueno, coincide con lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. ¿No la viste ningún chopetón, ningún muretón, nada? Nada. ¿Nada desgarrado, jalado, la blusa, qué sé yo, nada? Nada. De hecho, la vi perfectamente. Feliz. Todo el mundo lo puede decir que la vieron hasta... Yo he visto cosas que dicen... En un momento la vi mal, era como para que se acercara a mí. Se supone que somos amigas, era como para que se acercara a mí y me dijera, oye, me pasa esto. O al menos una cara de preocupada o algo así. O porque tanto tiempo se quedó ahí. Pero si yo hubiera sido ella, me hubiera pasado eso. A mí no me importaría ya ella. Ya ella como que a lo mejor le advirtiera, vámonos. O si me está hablando su mamá, enseguida yo, me voy, le digo a alguien, no sé. Oye, Taili, ¿y en qué momento tú te enteras de todo esto? ¿De qué hizo las declaraciones? ¿De qué fue a abrir la boca? ¿De qué fue a levantar el acta? ¿Esc. Yo le marqué a ella porque mi mamá me había comentado que sus hijos estaban muy enojados con ella y que al parecer se la iban a llevar a México. Yo me preocupé. Entonces yo enseguida le marqué y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Y por eso tú le mandaste unos mensajes a Calimba en Twitter, tú, no? Todavía no le había mandado nada. No, todavía, en ese momento todavía no. Todavía no, exacto. Ya fue que yo le hablé a ella y le dije, ¿cómo estás? ¿Todo bien con tus tíos? ¿Qué pasó? ¿Te van a llevar a México? Me dijo, no, pero ella normal, ya al ratito ya fue que me dijo, es que no te das cuenta, pero normal, yo así, ¿de qué? De que Calimba abusó de mí. Y yo hasta me empecé a reír, pensé que era broma. Y hasta ella, ella lo vio. Y yo estaba ahí y así, ajá, sí, ¿en qué momento? ¿Por qué no? Es que sí, abusó de mí, no te das cuenta que no sé qué. Ajá, bueno, sí, sale, bye. Y ya, fue que agarré y yo se lo comenté a, ah, todavía no, porque yo lo vi en el periódico. Pero eso, ¿eso fue cuando ya habían regresado del aeropuerto? Sí. ¿Ya estabas tú con tu mami? Sí, yo estaba con mi mamá. ¿Hasta ese momento entonces te dijo que había abusado de él? ¿De ella? Sí, como por ahí de las 10 de la noche. Y como por ahí no te lo dijo en la camioneta, ¿no? Cuando fueron a entregar a Calimba al aeropuerto. De hecho, nos quedamos solas en la camioneta, estuvimos un tiempo solas, y nada, estaba buscando sus cosas y normal, y se ponía dos lentes y así, y su sonrisa, y se reía, y no sé qué, le preguntaba a Gerard, y todo normal. De hecho, Gerard se acercó a nosotras y nos dijo, ¿cómo se la pasaron? O sea, se la pasaron bien, y ella así de, jaja, valió la pena. ¿Qué le quisieras decir a Calimba, o a la gente que nos está viendo? Pues que, esto se los dejo a su criterio. Que, que tengan fe, la verdad, no sabría qué decir, pero, que vean bien las declaraciones, o sea, lo que está pasando, y creo que ya se darán cuenta cuál es la verdad. Si en tus manos estuviera, que se hiciera justicia, ¿pedirías que Calimba fuera a la cárcel? No. ¿Merece ir a la cárcel? No. ¿Hizo algo malo? No. ¿Cuál es tu sueño máximo en la vida? Ser modelo, actriz. ¿Y tú crees que tus sueños se truncaron ahora? Claro. Tengo... Oye, no se truncaron. Yo te voy a ayudar, y vamos a ver qué posibilidades hay de que te hagan pruebas para que ingreses al CEPAC, que es el Centro de Actuación en Televisión Azteca. Que esas lágrimas, mi vida, que esas lágrimas sean de felicidad. Gracias por hablar con la verdad. Gracias por ser tan sincera, por abrirme tu corazón, por darme tu confianza. Tan linda por fuera como te puedo percibir por dentro. Dios te bendiga, jamás te abandone, mucha fe, y recuerda, todo en esta vida tiene solución. Bueno, la muerte, lo demás, mira nada más. ¿Qué son, señores? ¡Vamos a la vida! A veces creo. Gracias, mi reina. Gracias, mi vida. Pregunta. ¿Te consta que Dayana tuvo relaciones sexuales con Kalimba? No. Esperamos la respuesta de Josefina. Es verdad, a ella no le consta. Correcto. Tercera pregunta, señores. ¿Te consta que Dayana seducía a Kalimba en el antro donde estaban ustedes? Sí. Ella dice la verdad, le consta que Dayana seducía a Kalimba en el antro. Ella le empezó a coquetear a él. ¿Te habló a ti sobre la posibilidad de que querías estar con él o algo? Sí. ¿Estar cómo? ¿Que le gustaba? Sí. 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 Caso Kalimba, un proceso lleno de serias acusaciones en el que se habló no solo de abuso, a flote. También salieron excesos, mentiras y bueno, hasta prostitución salió al tema. Tenemos más del caso Kalimba en voz de Dayana, la supuesta víctima, señores. Adelante. El escandaloso caso de abuso sexual que estremeció a todo México y que derivó en una orden de aprehensión girada en contra de Kalimba, puso al cantante tras las rejas, luego de ser detenido presa de ataques de pánico en el Paso, Texas, el 20 de enero pasado para enfrentar los cargos en su contra por el delito de violación calificada de menores. Una vez, efectuó del arresto del proceso que iniciara con la denuncia de Dayana, la jovencita de 17 años, que aseguró haber sido atacada sexualmente por el OB-7 el pasado 19 de diciembre y en el que salieron a relucir detalles sobre severas lesiones que presuntamente ocasionó a su víctima. Continuó con su auto de formal prisión. Kalimba fue entregado a las autoridades mexicanas, arribó a Chitumal en un avión de la PGR procedente de Ciudad Juárez y como el preso 1053. Kalimba fue recluido en el Centro de Readaptación Social de Chitumal, Quintana Roo, pese a que se especulaba una condena hasta de cadena perpetua. Luego de enfrentar el escándalo más estremecedor del espectáculo, el 27 de enero, Kalimba fue declarado inocente a falta de pruebas y puesto en libertad. Bueno señores, por supuesto que la libertad de Kalimba causó reacciones, sobre todo en Dayana. Recuerda, la supuesta víctima que a raíz del fallo accedió por primera vez a una reveladora entrevista que dio en exclusiva para Cosas de la Vida. Vamos a recordar. Antes que nada, gracias por acercarte, gracias por venir. Gracias. Yo te siento como reacia, como dolida, como enojada. Me siento decepcionada. ¿Por qué? Porque esto es una injusticia. ¿Por qué no viniste antes? Se te ofreció venir al foro antes, se te ofreció venir a hablar y bueno, lo único que pudiste decirme por teléfono fue que tus abogados no te dejaban, que no creías que era pertinente. Yo creo que, pues más pertinente el tiempo imposible, ¿no? Antes de que se diera el veredicto y demás. Para mí no es nada fácil venir y decir que ya no me violaron. Yo lo entiendo. Sin embargo, Dayana, y perdón por recordártelo, pero yo te escuché, yo te escuché en algún otro programa haciendo declaraciones muy fuertes y te hicieron cuestionamientos muy fuertes. ¿Tú crees que tu vida se acabó ahora? No. No, y menos con esa injusticia, ¿no? Yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar porque hay pruebas. Él se negó a hacer la prueba seminal. Él se negó a que yo estuviera presente. A mí nunca me llamaron. Creo que ese era mi derecho. Violaron mis derechos. ¿Tú me dices un careo? Claro, yo estaba dispuesta a un careo. Según recuerdo yo, dijo que él no te deseaba nada malo y que en ningún momento iba a demandar, a contrademandar, ¿no? Por difamación y por daños y por daños a la imagen, que finalmente es una persona pública, ¿no? Sí. Te guste o no te guste. Sí. Y bueno, también te mandó, te mandó decir, mira, vamos, vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué le dirías a Dayana? Que Dios la bendiga mucho, que quiere ser mucho y que para también le haya bendito mucho. Él la defendió en su corazón, el Dios en la mente y no en el corazón. Y yo lo tengo en los dos. Y eso no me parece correcto. Claro que Dios me va a bendecir porque yo estoy diciendo la verdad. Yo amo a mi papá y yo estoy muy agradecida con él por todo lo que ha hecho por mí. Porque hasta el momento él no me ha dejado, nunca me violó, nunca ha sido agresivo conmigo ni nada. A ver, vamos a ver lo que dijo Taylee. Tú le dijiste a mi equipo de producción que sabías cosas que ni siquiera la familia de la misma Dayana sabía o sabe, ¿correcto? Sí. ¿Qué cosas son? Como ella me contó que yo estaba acá porque su papá la había violado, que al parecer fue a los 14 años. También que ella me contó que había abortado y que él era de su actual novio, que es Aaron. Dayana afirma que tú, que ella te vio sostener relaciones con tres tipos a la vez. Completamente falso. ¿Por qué alguien tendría que inventar cosas semejantes si tú no lo contaste? No lo sé. Ella dice que yo estoy mintiendo en todo esto y yo tengo derecho a decir que ella miente en todo lo que dijo. Porque es mentira de verdad. Entonces las dos dicen que las dos mienten, prácticamente. Pues yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. ¿Tú crees que ella miente? Claro que sí. ¿Por qué tendría que mentir? No lo sé. ¿Cuál es la razón? No sé, a lo mejor ella quería la beca que tú le ofreciste, que ella fama, sus cinco minutos de... A ver, a ver, a ver. Vamos aclarando eso, señores, porque eso es algo muy delicado. Chequen. Ella me platicó fuera de cámaras y con lágrimas, realmente una persona muy dolida, que desde muy chica ha sido adecán, ha modelado, que estaba poniendo y abriendo una agencia de modelos en Chetumal, y que con todo este caso, sus sueños se habían venido abajo. Y yo le dije, no, por favor, no, o sea, nada puede impedir que tus sueños se logren. Tú tienes que seguir. No, es que yo desde muy chiquita soñé seguir una carrera y demás. Lo mismo que te estoy comentando a ti, Dayana, lo mismo que le diría a mis hijos, lo mismo que le diría a cualquier persona. Señores, obstáculos siempre vamos a tener en la vida, pero yo creo que los obstáculos sirven para mejorarnos como personas, para ser más fuertes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo le quise decir a Taylee, y se lo vuelvo a repetir y te lo repito a ti ahora. En algún momento también ella me dijo, sus papás me comentaron, el sueño de la niña, y también con lágrimas en los ojos el abuelo me dijo, no es justo porque el sueño de la niña siempre ha sido ser o una gran modelo o actriz. Ahí fue cuando yo le dije, yo te puedo ofrecer o conseguir que te hagan un casting. Si la aceptan o no la aceptan, eso ya es decisión de la empresa, ¿no? Pero yo no le ofrecí ser actriz, ¿yo quién soy? Ni Woody Allen, ni Lejos, ¿eh? Ahora, aclarado esto, es lo mismo que si tú me dijeras, es que yo tengo un sueño, yo quisiera poner una tienda de peluches. Yo te digo, oye, mi vida, vamos a buscar la manera de ayudarte a poner esa tienda de peluches. Yo no vengo a eso. Yo lo sé. No, y ni ella venía a eso, ¿eh? Ella tampoco venía a eso. Ahora, regresando al tema, ¿qué necesidad tendría ella de contar tanta historia y de mentir? No lo sé. Además de la que tú dices. No lo sé, porque a mí cuando, las primeras veces que me hablaba por teléfono, ella me dijo una cosa y después me dio la espalda y me dijo otra. ¿Qué te dijo? Me dijo que a ella también la había lastimado. No me dijo el nombre ni la persona, pero que también a ella y que tenía miedo. Ella, según tú, o según, digo, estuviste ahí, estuvieron juntas, ¿tuvo relaciones íntimas también con Calimba? Bueno, no, no sé. Eso al final me lo platicó, pero yo la vi con los tres chavos. Ella dice que no fueron tres, que eran dos y que ni siquiera estaban haciendo nada, que estaban platicando. ¿Cómo no pudieron haber hecho algo si estaban los tres desnudos y ella en la cama desnuda también? Mira lo que ella dijo. Dayana afirma que tú, que ella te vio sostener relaciones con tres tipos a la vez. Completamente falso. Ahora, bien importante, tenemos a Josefina aquí, inclusive de testigo. A Taylí se le sometió a la prueba del polígrafo. En ningún momento ella dudó en someterse a esa prueba, ¿cierto? Ahora, saliendo todavía del programa, ella nerviosa, no te voy a someter a la prueba del polígrafo, vaya, ni me atrevo. Porque eso fue por idea de ella misma. Ella dijo, yo me someto a cualquier prueba y yo que me diga, que me busquen, que me, lo que sea. No estamos del lado de nadie, ¿correcto? Pero sí, que quede bien claro, del lado de la justicia, del lado de lo que dicte la ley, de lo que dicte el juez y de que se sepa la verdad. Dayana, a mí me interesa mucho que vaya, se regularicen los antros, este tipo de antros que los dejan pasar a ustedes y que encima les venden bebidas alcohólicas. Me llamó mucho la atención todo este relajo que se hizo alrededor del caso porque dicen amigos tuyos o conocidos tuyos, yo no sé, digo, no creo que sean amigos, ¿verdad? Porque con esos amigos, ¿para qué quieres ser enemigos? Pero que siempre salías, que eras muy parrandera, que le metías al alcohol, que le metías a la droga, que andabas con muchos chavos. Yo, que te tengo enfrente, te pregunto, ¿es cierto? No, no es cierto. Claro que sí salía y no tomaba. A mí me puedes hacer un estudio, el que tú quieras. No, yo no he metido ni sustancias tóxicas, como dijeron, que me drogaba por una mona y que me dejaba tocar. A veces es totalmente falso. Y sí salía a fiestas, pero no era de muy seguido porque mis tíos nunca me lo permitieron. Ahora, ¿por qué vivías con tus tíos? Hay también muchas versiones alrededor de esto, ¿no? Porque una vez fuimos de vacaciones y pues a mí me encantó, me encantó Chetumal. Y yo le dije a mi mamá que me quería ir a vivir para allá para estudiar y me apoyó. Ella me dijo que me apoyaba. Por ese motivo fui, porque aquí pues era muy inseguro. Yo estaba muy afectada por la separación de mis papás y yo quería irme. Bueno, el estar bajo la guardia y custodia de un menor de edad implica muchas responsabilidades, todas ellas muy serias. Es muy delicado. ¿Tus tíos te dejaban en libertad de poder salir a cualquier hora, llegar a cualquier hora de la madrugada? No, nunca me permitieron. ¿Y qué pasó entonces esta ocasión? Porque también se habla de un teléfono celular que nunca contestaste y... ¿Por qué yo no tenía ese teléfono? No, ellos, yo me fui sin permiso. Incluso ellos estuvieron, levantaron, me parece una denuncia o algo así porque me desaparecí. ¿Hay papeles? ¿Hay documentos? No lo sé, no lo sé, pero ellos fueron a buscarme, incluso en una patrulla hasta donde yo estaba. Estaban muy preocupados. Y el teléfono nunca lo contesté porque según esa noche estaba trabajando y yo no podía tener cosas ni pertenencias. Y ese, yo se lo di, yo le di mi bolsa a Taili y Taili se la dio a Gerard y de ahí ya mola tuve para la... ¿Se desapareció? Sí. La mamá de Taili dice que tú hablaste con ella por teléfono, pero que sin embargo no le contestaba las llamadas a tus tíos. Mira, checa esto. Y ya después yo insistentemente le empecé a marcar a Dayana hasta que me contestó. O sea, a mí sí me contestó las llamadas. A su tía no se las contestó. Ahora, todo documentado, señores. Aquí no hay nada que te esté inventando, que me dijeron que quién sabe qué. Y te estoy preguntando yo a ti directamente mis dudas o las dudas del público que finalmente son los que se quieren también informar, además de mí. Y para que, bueno, como tú misma dijiste, que todo México se entere de tu manera de pensar ahora, de lo que estás sintiendo en base a la resolución del juez y de todo lo que pasó. ¿Correcto? Así es. Sí, grité. Y sí pedí exudio. Y nadie fue. Nadie, nadie fue. Y sí, es uno del pequeño. Qué difícil se me hace pensar que alguien puede estar en peligro, porque digo, pudiera ser yo misma. Que yo esté gritando y que nadie me pueda socorrer. Ahora, señores, yo veo dolor en los ojos de Dayana. Y veo, vaya, que me trata de decir lo que siente. Aunque muchas cosas del caso son contradictorias, Dayana. ¿Estás de acuerdo? Tú fuiste a ese lugar sin permiso. Sí. Calimba me invitó una bebida. Después de esa bebida, ya no tomé más. ¿Y una sola copa te hizo reacción? Después de que me tomé esa bebida, me empecé a sentir agotada. Muy agotada. Pero pues yo por el mismo ambiente, por estar con él, con mi viendo, pues no, no hice nada por irme. Y de eso me arrepiento mucho. ¿Cómo fue que llegaste al hotel? Calimba me invitó. ¿Por tu propio pie? Sí. ¿Pero no que te sentías agotada? Sí, estaba agotada. No me sentía ebria, no me sentía como si estuvieras tomando. No, me sentía agotada, me sentía cansada. ¿Como un poco mareada? No, mareada no. Y yo le preguntaba acerca de algo muy fuerte que se habló aquí y que supuestamente tú le comentaste a un grupo de amigos y era acerca de una violación. Él me lo negó. ¿Tú qué me puedes decir? No es verdad. Yo amo a mi papá y yo estoy muy agradecida con él por todo lo que ha hecho por mí. Porque hasta el momento él no me ha dejado, nunca me violó, nunca ha sido agresivo conmigo. A ver, vamos a ver lo que dijo Taylee. Tú le dijiste a mi equipo de producción que sabías cosas que ni siquiera la familia de la misma Dayana sabía o sabe, ¿correcto? Sí. ¿Qué cosas son? Como ella me contó que ella estaba acá porque su papá la había violado, que al parecer fue a los 14 años. También que ella me contó que había abortado y que él era de su actual novio, que es Aaron. Cuesos de la Vida fue el único programa que logró tener en exclusiva y frente a frente a las dos protagonistas de la historia del caso Kalimba, Dayana y Taylee. Y piezas claves, sin duda alguna, en el desenvolvimiento de toda esta historia. En este foro se hicieron mutuamente reveladoras acusaciones. ¿Se acuerda? Adelante. Te preguntaba yo, Dayana, que si te sientes traicionada por tu amiga. ¿Aprecio nada? No, porque nunca fue mi amiga. Hasta ahorita sigue así, nunca ha sido mi amiga. Pero sí me siento decepcionada de ella porque creía que era una persona mejor y no mentirosa. Y es como, me ha demostrado todo lo contrario. Por eso me siento decepcionada. Bueno, pues vamos a hacer pasar a alguien más de tu familia, ¿te parece? Sí. ¿Quién quieres que pase? ¿Con quién te sentirías apoyada? Con todas. ¿Tu mamá y tu tío? ¿Te parece? Sí. Sí. ¿Sí? Adelante, señores. Gemina y Omar. ¿Cierto? Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Por favor, adelante. Bueno, yo tengo de espaldas a Dayana por obvias razones. Hay que proteger su identidad y obviamente, si no es decisión de ella mostrar su cara, hay que respetarlo, ¿no? Así es. Y finalmente se trata de una menor de edad, que sin su consentimiento no se puede hacer nada. Señora, le decía yo en la pausa comercial a Dayana que no hay dolor más grande para un padre o para una madre. ¿Qué un hijo se vea involucrado en algo, en lo que sea? ¿Cómo cambió su vida? Y además estando lejos de ella, porque ella estaba al cuidado de sus tíos, ¿cierto? Sí, de sus tíos. Me dio un cambio de 180 grados porque yo nunca me esperé que a mi niña le fuera a pasar esto. ¿Es su única hija? No, tengo, es ella la mayor, tengo dos menores de 12 y de 9 años, hombrecitos los dos. Nunca me imaginé que mi niña fuera a pasar esto. Y es muy doloroso y creo que las madres de las personas, hombres o mujeres que han sido ultrajadas sexualmente me entenderán que esto no se puede quedar así porque está la dignidad de la niña, de la menor y tantas cosas que se han dicho de mentiras, se le ha tratado de alcohólica, de drogadicta, de que ha abortado, es más, de que ha tenido un embarazo cuando la niña no ha pasado por esas circunstancias. Yo creo que clínicamente esto hasta se puede probar, ¿no? Claro que sí. Porque cuando un útero ha estado ocupado y cuando no lo ha estado, pues hay una gran diferencia y un médico, como que podrá comprobarlo, ¿no? Así es. Bueno, son cosas que se han dicho. Sí. Ahora, ¿no vivía ella con usted? No, ella tenía, este, bueno, le... Me voy a sentar aquí para podernos ver así más o menos de lado. Sí, 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 porque estoy... Sí. La niña tenía cuatro, casi cuatro años viviendo en Chetumal, Quintana Roo. Ella ya cursó su tercero de secundaria y hasta ahorita que iba, iba a pasar a cuarto semestre de preparatoria. Fue el tiempo hasta ahorita que ella estuvo allá con mi hermano. Sí. Este, yo la mandé para allá porque es una, era una ciudad tranquila, que tenía, pues, muchas perspectivas para salir adelante. Dayana es una persona que le gusta el estudio. Ella estaba estudiando. Sí. ¿Cuándo se entera usted de que esto le ocurrió a Dayana? Eh, pues, yo me entero el día 20 de diciembre. Ajá. Porque ella, de hecho, el 19 ya no llegó a la casa. Yo me comuniqué con mi hermano el día 20 de diciembre y él me dijo, ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. La niña no llegó a dormir y no sabemos dónde está. Yo, de hecho, ahorita yo ya, ya me movilicé, la estamos buscando, este, pero no sabemos de ella. Es verdad, me comenta Dayana que es, que parece ser que se levantó una demanda por desaparición. Sí, él fue, este, al, al Ministerio Público. ¿Fue don Juan Sánchez? Sí, fue mi hermano Juan Sánchez. Ah, y por supuesto, documentos que lo avalan. Claro que sí, claro que sí, sí los hay. Este, se, se movilizaron, la buscaron, la encontraron, pero hasta el día 20 de diciembre. Entonces, aclarando, Dayana se buscó desde el primer momento, es lo que estoy entendiendo, en que ya no contestó el teléfono. Cuando ya no llegó a dormir, es cuando don Juan se movilizó y levantó la demanda de desaparición. Así es. Bueno, ahora, don Omar, como tío, ¿cuál es el papel que juega usted aquí? Las pruebas existen y están bien establecidas dentro del expediente jurídico, ¿sí? Aquí no quiero hablar mal de muchas cosas, ¿verdad? Pero hay muchas evidencias, y si me lo permites decir, detrás de todo esto hay intereses, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser? No sé, la disquera del señor, intereses económicos, presión constante, ¿sí? ¿De medios? Luchamientos de los medios. No generalizo, porque hemos recibido apoyos de muchos de ellos. ¿Qué le quiere decir a Kalimba? ¿Qué le puedo decir a este señor que ha cometido un delito muy grave, que no puede andar así por la vida, con doble moral, por un lado cantante, creando fans o fanáticos, por el otro lado religioso, con la Biblia en la mano? Yemina, ¿qué le diría usted como madre? Igualmente, este, cometiste un delito muy grave, que no se va a quedar así, Kalimba, porque lastimaste a mi hija. Yo creo que cualquier padre de familia no permitiría que a alguno de sus hijos le pasara lo que a mi niña pasó. Que Dios te perdone, y yo sigo en pie apoyando a Dayana, porque voy a pedir la apelación por derecho. Esto no ha terminado, Kalimba. Esto empieza. Bueno, y yo tengo que empezar a hablar con Taili, y por supuesto no la voy a traer para acá, porque no las voy a enfrentar de ninguna manera. ¿Cómo te sientes con todo esto? Ya viste que tengo allá a Dayana. Sí. Y por supuesto no las quiero enfrentar, ni ha sido el propósito. Ya. Se la invitó hace mucho tiempo, como tú bien lo sabes, a que viniera, y fue hasta ahora que se animó a hacerlo. Me da gusto, porque de alguna manera el público tiene que conocer la otra parte, ¿no? Claro. Y bueno, ya la resolución del juez ha sido dada, y Kalimba está libre, ¿verdad? Y ha sido declarado inocente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Pues, me siento feliz. O sea, siento que al fin se iniciaron lo que en realidad las verdaderas autoridades para mí fueron reales y verdaderos. Entonces, me siento conforme, feliz, todo bien. Bueno, de todo lo que nosotros platicamos aquel día, ahorita le preguntaba a Dayana, por supuesto, con pruebas, para que ella me cuente su parte. Y me ha negado prácticamente todo, es decir, ni la plática que ella que tuvieron con los amigos, donde ella dice lo que pasó con el papá, todos este tipo de detallitos, ¿no? Dice también que ella jamás ni ha ingerido alcohol, ni mucho menos que ese día se tomó una copa y que esto la hizo, pues no marearse, pero sí como que le dio un bajón, digamos. Como que la pachurró un poquito, como que la hizo más lenta. Y que ella reconoce el error de haber aceptado salir del antro, del lugar, con Calimba, pero nada más. Que ella nunca consintió una relación. Y bueno, sigue insistiendo en que te vio a ti con tres hombres, ¿no? En fin. ¿Qué opinas? Pues no sé, no sabría, pues según ella dice que me vio con tres, o sea, aparte ni siquiera eran tres, o sea, eran dos. Y que se fijen muy bien de quiénes eran y no estábamos haciendo nada malo. Entonces. ¿Que estabas desnuda? Estaba. Nunca estaba desnuda. Bueno, él me lo dijo. No, para nada. No, y hay personas, hay testigos, y creo que por la misma razón Calimba está libre, porque no creo que están todos, nos hagamos equivocados. Yo no he hablado con nadie, ni con los del lobby, ni con los del hotel, ni con el... Fueron chavas de la disco que se vieron que Dayana estaba de encimosa. Tengo fotos. Que si ella, o sea, tengo fotos que ahorita me están a punto de enviármelas y las voy a divulgar donde se ve que ella lo está abrazando y lo tiene abrazado así, resregando, o sea, todo. O sea, no entiendo por qué quiere insistir, insistir en la mentira. O sea, cuando no se está dando cuenta que cada vez salen más, 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 más cosas. Y bueno, si quiere ella, que siga diciendo cosas de mí, que siga diciendo cosas de Calimba, que si quiere volver a meter otra demanda, que le meta otra demanda si quiere. Pero al final, lo mismo va a ser los resultados. Los mismos van a ser los resultados y ella va a quedar peor que ahorita como está. Daili, quiero que me veas a los ojos, como siempre lo has hecho. Y quiero que me digas, ¿tuviste relaciones con Calimba? ¿Sí o no? Sí. Ok. Ella dice que no sabe si sí o si no. Y que a ella le consta que fueron con otras dos personas. ¿Tú estás enamorada de Calimba? No. ¿No? No, soy fan, solo eso. No, no, enamorada, no. Dime una cosa. Si tú tuviste relaciones con Calimba, ¿sería una razón para que tú llegaras a mentir? No, para nada. O sea, ¿qué caso tiene, según ella, vi la entrevista que dijo, que según ella dice que me violaron, que me metieron esto, que fueron tantas personas y todo eso, ¿qué caso tiene que yo mienta mi violación? Cuando estoy dañada, cuando estoy, no sé, o sea, debida haber ido, o sea, ella la violó una persona y fue a dar al hospital. Tal, imagínense yo, que me violaron cuatro y aparte me metieron un teléfono de ese tamaño, no me metí. A ver, ella dijo que abusaron de ella. No dijo la otra palabra, dijo abusaron. Por eso, o sea, yo estoy diciendo de mí, o sea, de lo que ella anda diciendo de mí, ella ha ido varias cosas. Entonces, se me está preguntando que por qué miento, o sea, pero lo que estoy tratando de... O sea, no, 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 que sería un motivo. Que sería un motivo, exacto. Entonces, yo lo que estoy dando a entender, a que por qué, qué caso tiene mentir, si a mí me hubieran hecho algo, yo sí voy y lo digo, pero qué caso tiene mentir, o sea, no, 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 no. Porque de cualquier manera, ustedes son investigadores y han investigado tantas cosas que de ahí, o sea, ahorita resulta que no perdió un bebé, que al parecer ya son dos abortos que ha tenido. Ahorita acabo de enterarme, o sea, que nunca ha tenido relaciones con su novio, que... y eso a mí me consta que sí lo ha tenido. Me consta porque ella lo dijo, ella dijo hasta dónde está el hotel, me mostró, no lo dijo a otras personas, dijo lo de su papá y dijo lo de las drogas. Y ahorita ya hablé con varios amigos que se han estado comunicando conmigo y me dijo, no manches, me dicen cosas de Dayana. Y yo le dije, oye, ¿tú sabías que se drogaba? Sí, lo sabe. Y sabes, Dayana, que Seco es el que sabe todo esto y tú se lo has contado porque es su mejor amigo. ¿Seco? Seco. ¿Así le dicen? Así le dicen. Es un chavo flaquito de la escuela y lo sabe perfectamente. Sabe muchas cosas, a mí ya me dijeron varias cosas que yo no sabía que ella se drogaba. Y yo lo dije, o sea, lo de su papá, a mí me contó, pero no me consta, a lo mejor se quiso hacer la víctima y así. O sea, ahorita hasta se me hace difícil creer que también su papá la violó porque con tantas cosas que está diciendo. Y si en realidad la violó, Calimba, o sea, ¿por qué no cuenta las cosas como fueron? ¿Y por qué mete a más personas que a mí no me meta? Que si ella quiere seguir en su problema con él, que no me meta, que me deje en paz. Yo ya dije la verdad y si le molesta a ella, yo me quedo callada. Eso yo no fui la que lo dije, fueron otras personas. Yo nada más vine a decir que sí. Bien, perdón por interrumpirte, pero ¿estás escuchando, Dayana, o Gemina, o Omar? ¿Están escuchando lo que está diciendo Talí? Sí, yo escucho. ¿Quieres responder algo, Gemina, o Dayana? Yo, por favor. No, yo quiero, yo quiero. Ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Escucho, yo. Dayana. Dayana. Mira, yo para hablar necesito pruebas y yo he hablado y tengo todas las pruebas y yo sé que no estoy mintiendo. Dayli, tú sabes bien que me hiciste esa llamada y que me dijiste que alguien te lastimó y que te querían meter un teléfono. Y yo voy a abrir una sala de llamadas en el teléfono, en mi celular, para demostrar que es cierto y que tú estás mintiendo. ¿Están escuchando lo que está diciendo Dayli? Sí, yo escucho. ¿Quieres responder algo, Gemina, o Dayana? Yo, por favor. Yo, yo quiero, yo quiero. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Escucho, yo. Dayana. Dayana. Mira, yo para hablar necesito pruebas y yo he hablado y tengo todas las pruebas y yo sé que no estoy mintiendo. Dayli, tú sabes bien que me hiciste esa llamada y que me dijiste que alguien te lastimó y que te querían meter un teléfono. Y yo voy a abrir una sala de llamadas en el teléfono, en mi celular, para demostrar que es cierto y que tú estás mintiendo. ¿Escuchaste? No. ¿No escuchaste nada? No, no escuché nada. Ella habló acerca de... ¿Puedes repetirlo, Dayana, por favor? Ya tenemos el regreso aquí. Sí, que yo hablo con pruebas y si no tengo pruebas mejor me quedo callada. Yo todo lo que he dicho es verdad y he sacado pruebas. Hay muchas pruebas. Ella me habló por teléfono. Esas llamadas se han quedado ahí. Hay una sábana de llamadas y todo lo que ella me dijo está en el teléfono. Y ella dice que nunca me dijo eso. Claro que sí me lo dijo y eso se lo voy a demostrar. Porque ella es la única que miente. Yo sé que estoy diciendo la verdad y ella está mintiendo. Y espero que esto, lo que acaba de decir hace rato, me lo sostenga la cara cuando yo le muestre la llamada y la escuche. ¿Quieres contestar algo? O sea, pues hazlo, no sé. Bueno, si tú sostienes eso, dilo, es perfecto. Yo solamente deja de... que deje de mentir. O sea, yo no me quiero meter en esto, la verdad. Yo al principio, saben que yo no salí en esto porque no quería. Pero me harté de que estuvieran hablando cosas. Que si ella quiere admitir su demanda, que lo haga, pero que no me meta a mí. Que no me saque a mí. Yo no quería esto. ¿Tú le dijiste, Taili, a ella, a Dayana, que habías tenido relaciones con Calimba? ¿Tú se lo comentaste en algún momento o no? Sí. ¿Ella lo sabía? Ella lo sabía. Y lo que... A ver, Dayana, quiero entender, ¿por qué todas estas sábanas de las llamadas que dices que se tienen y todo el registro de llamadas, ¿por qué no se presentaron en su momento con el juez? Claro que sí. Mi teléfono, incluso está en la procuraduría, no sacaron las pruebas que tengo en el teléfono porque tengo llamadas de Taili, tengo llamadas de Gerard y tengo llamadas de Calimba, que ahí pues Calimba acepta lo que él hizo. Taili pues dice todo lo que yo dije y que ahorita está en contradicción todo. También, Gerard, hay muchas cosas ahí en el teléfono y esas pruebas las tiene la procuraduría y pues voy a pelear para que saquen eso público y para que se haga justicia. ¿Qué iba a sacar público? Me entiendo. ¿Que se hizo la registración de llamadas? Exacto. Yo lo dije en ese programa. Yo le hablé a Dayana para preguntarle cómo estaba. Fue que ella, yo dije que ella me contó eso. Fue por eso que le dije a Calimba, oye, esto pasó. Y luego me volví a marcar y fue que le dije, ok, sale, o sea, sí se los dije. Lo tenemos grabado. Lo dije. Nosotros lo tenemos grabado. O sea, yo no he mentido. Yo dije que tú hablaste y me contaste eso. Pero yo te creía y por eso me preocupé y hablé con Calimba. Después te volví a llamar para decir que volví a hablar contigo para ver qué pasaba porque ya había hablado con Calimba y nada. Y tú me dijiste que no, nada, para nada. No voy a meter ni demanda. Nunca, eso jamás. Y lo dije acá. O sea, lo dije. No sé si no te vistes la televisión o algo así, pero lo dije. Omar, creo que quiere hablar, ¿cierto? El tío de Dayana. Sí. ¿Sí? Adelante, Omar. Sí, adelante. Es que no tengo manera de verlos mucho desde acá donde yo estoy. Yo estoy en mi camerino. Yo quiero expresarte unas palabras, Tayli. Qué tristeza me da que la juventud como tú estás en este momento, tan desquebrajada, tan echada a perder. Qué lástima me da que te hayas aliado con el enemigo. Qué lástima me das, de verdad, que por decir la verdad, mi sobrina, que te haya dolido tanto. Nada más un favorzote, de verdad, de todos los corazones lo pido, sin agresiones. No estoy agrediendo. Tanto respeto merecen ustedes como respeto merece Tayli y su familia. No estoy agrediendo. ¿Cierto? No estoy agrediendo. Y bueno, nada más también le tengo que recordar algo. Esa juventud escarriada de la que usted dice y se está refiriendo a Tayli, pues es la misma juventud a la que pertenece a Dayana. ¿Cierto? La escucho, sí. Entonces nada más nos manejamos con respeto, sin herir susceptibilidades, por favor, porque las dos son jovencitas, ¿no? Sí, sí. Yo podría decir muchas cosas, pero de verdad me detengo porque todo lo que está diciendo la muchacha, pues realmente es mentira. Yo estuve en esos días en Chetumal, yo vi el dolor de mi sobrina. Yo estuve presente cuando el señor Kalimba le hizo la llamada, ¿sí? Que se tomara la pastilla del día siguiente, y etcétera, lo que conocemos. No entiendo por qué esa actitud más bien de la señorita, yo creo que debería de enderezarse. No estoy atacando, no estoy ofendiendo, ¿sí? Aquí se cometió un delito contra mi sobrina, ¿sí? Finalmente una resolución ya está, ¿sí? Pero no es el fin. Y bueno, yo no quiero atacar de ninguna manera a la señorita, ¿verdad? Pero sí es un coraje interno, ¿sí? De que no haya salido a defender una situación tan grave como la que vivimos en México. Mucha gente en México está, 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 está... Bueno, Esmar, le creo que algo le quiere decir Tairi. Perdón, adelante, Tairi. Este, yo sé que una violación lo puede sufrir cualquier persona. Claro. Hasta esas personas de la vida galante, como se les dice para decirle. Claro, todos, todos estamos expuestos. Yo le creí a Dayana, se lo juro, yo le creí a Dayana al principio. Leí, después leí la declaración que ella dijo, y dije, ¿cómo creerle si está mintiendo en todo? En ningún momento la vi mal. Y en ningún momento, algo, algo, aunque sea mal, no, no sé, algo, algo, hubiera dicho. Somos, se supone que éramos amigas o algo así, no lo sé. Debió de haber hablado, debió de haber hablado con Claudia. Y no creo que sea por miedo, porque has contado peores cosas que no lo voy a decir tampoco. Y tú lo sabes, Dayana. Mejor, di la verdad. ¿Quién te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo daño? Por favor. Y que Alima fue el que me violó, no voy a decir que fue otra persona, porque él fue. Ajá, ¿y por qué después de que según te violó, llegaste hasta el cuarto y te le encimaste y le empezaste a besar y todo? Tali, tú sabes que eso es mentira. Es verdad, Dayana, te lo estoy, o sea, si pudiera verte la cara y decírtelo, es verdad, tú lo sabes. Lo sabes. Tú también sabes que es verdad, Tali. No, 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 yo no sé. Tú sabes lo pronunciando. A mí no me consta que te haya violado. A mí no me consta, Dayana. Tú sabes que es verdad que tú te le encimaste esa calimba primero. Mucho antes me dijiste que hasta brindamos te peleabas. O sea, yo me acercaba tantito a él y tú parecías un koala ahí abrazado de él y como volteándome a ver, es mío. Después vas al hotel, te la pasas bien, o sea, mayormente él se la pasó conmigo. Después, este, él desapareció, regresó y él se fue a acostar y él hasta te corrió del cuarto. Te corrió, lo sabes. No mientas, no mientas, por favor. Bueno, yo las estoy escuchando y por supuesto las estoy dejando hablar, estoy aquí presente, que quede claro, estoy aquí en el camerino, pero yo estoy tratando de dejarlas hablar. Sí, es que... Ya que no me atrevo a que estén, a que se encaren la una a la otra. Ahora, hablen tranquilas. Intento hablar tranquila, pero no se puede con esta niña. ¿Por qué no le pone el olivarco? Mira, yo estoy tranquila, yo estoy segura de que no he mentido y por eso me mantengo tranquila. No, 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 que te lo pongan, que te lo pongan. Que te lo pongan, que te lo pongan. Que te lo pongan. Taili. No puedo. Mi vida, si no puedes, ya no seguimos hablando. ¿Por qué no se lo pone? Pero ¿por qué no se lo pone? Es lo mejor para que vean que está mintiendo. Mi vida, legalmente, yo no puedo obligar a nadie, a nadie absolutamente, a que se someta a una prueba. Eso es ilegal. Lo hicimos contigo porque tú lo pediste, porque tú viniste y dijiste, yo estoy dispuesta a someterme a lo que sea, porque yo sé que no estoy mintiendo. Y nosotros trajimos a la poligrafista y bueno, los resultados están, los tenemos grabados. Cuando los quieran ver y el momento en que los quieran ver, los podemos, los volvemos a pasar. Después, antes de irnos y prácticamente cuando cerramos el programa, tú me dijiste, ¿y qué pasó? A mí me tienen que hacer también la prueba de las drogas. Yo quiero que me hagan el antidoping. Y bueno, inclusive fuera del aire y lo grabamos para pasarlo al otro día, se te hizo la prueba del antidoping. Pero eso fue algo que tú pediste hacer. En este caso, será un juez o quien lo considere pertinente hacerle las pruebas. Yamina, tú quieres decir algo, ¿verdad? Yamina, adelante. Sí, Rocío, mira, yo te pido de favor que como a mi niña la investigaron, quiero también que investiguen a Taili. Todo lo que desde el momento en que ella, parece ser, no estoy segura, tengo yo entendido que ella tenía una agencia de modelos. Que ya les hablaba a amigas, incluso de Dayana, para invitarlas a prostituirse. Quiero que investiguen todo eso. No sé si se exhorte esta petición. Claro. Que investiguen. Sí, perfecto. Que investigue toda mi vida, si quiere. Todo, vayan a la escuela, pregunten amigos, véan lo de la agencia, háganlo. Pero Dayana sabe que esa agencia no era de prostitución, ni estaba abierta. Era un sueño que yo tenía. Yo quería ser modelo y ella lo destruyó. Y te lo digo en tu cara, Dayana. No voy a decir lo que eres. Yo no te lo destruí, te lo destruiste tú por decir tantas mentiras a Taili. A ver, a ver, a ver. La primera, yo no dije nunca nada, no hablé. Tú fuiste la primera que lo hice, yo me quedé encerrada en un lugar. Sí, porque a mí me violaron, no a ti. Por eso me hablaste. No, 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 no. A ti no te violaron. ¿Y cómo estás segura? ¿No dijiste que no te constaba? La verdad, Dayana, una persona que está violada no está así como tú. O sea, a mí me duele lo que me está pasando y no es tan fuerte como lo que según te pasó. O sea, tú, tus papás, porque me consta por lo que han dicho. O sea, todo lo que está pasando y hay una persona muy fuerte, muy fuerte, que es de Quintana Roo, lo saben, que te está ayudando en esto. Y que no consta que te dio hasta dinero. Lo saben los papás, lo saben todos. Estás muy equivocada, Taili. Hay pruebas de que él me violó. Yo tengo pruebas donde dice que no está violada. De que él me violó. No, 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 no. Yo tengo pruebas. O sea, hay mil personas que se me acercaron y me dijeron, yo tengo las pruebas de los análisis de Dayana donde no sale violada de la parte de adelante, pero de la parte de atrás. Y es obvio, si tú quisiste hacerlo de ese modo, pues es obvio que te va a lastimar. En las pruebas policiales no se puede determinar una violación o consentimiento, Taili. Y eso es violación y yo no quise. Bueno, Taili, te agradezco que hayas permitido que hablara otra vez contigo, ¿sí? Te agradezco mucho. En lo que puedas estar tranquila, ¿verdad? Porque una situación como esta, señores, es bastante fuerte. Yo que tengo edad suficiente como para poder entenderlo y poder escucharlo, sinceramente estoy consternada. Mira, miren que he llevado programas muy fuertes, Ciudad Desnuda, que era de nota roja, amarilla. Eran cosas muy fuertes lo que se presentaba ahí y esto me tiene así como con palpitaciones hasta en el estómago. Además, me duele mucho que dos adolescentes estén inmiscuidas en un programa tan grave como este. Porque además de que les va a marcar la vida, ya se las marcó, pues están rebatiéndose y desmintiéndose la una a la otra. Y cuando pudiera ser tan diferente, todo esto se pudo haber evitado. ¿Te has puesto a pensar, Dayana? Sí, lo sé. ¿Se ha puesto a pensar, Gemina? Sí, es, Rocío. ¿Todo esto se pudo haber evitado? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo crees, como madre, que se pudo haber evitado? Bueno, en primera, pues ese tipo de centros no deberían de permitir la entrada a menores de edad. Una. La segunda, que no deben de existir personas como esta, se ultrajan a las niñas. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Y me prometes que no me lo vas a tomar a mal como mamá? Claro que sí. ¿Como mujer? Claro que sí. Me voy a acercar a ti. Sí. Porque de verdad quiero que lo sientas. Sí. Mira, dame tu mano. Sí. Tengo tres hijos. Sí. Y siempre estoy al pendiente. Bendito Dios, hasta el sol de hoy ninguno ha faltado a casa. Y yo creo que el papel fundamental que podemos jugar como padres es estar al pendiente de nuestros hijos. ¿Te puedo pedir un favor como mamá? Sí. Yo sé que has estado alejada de Dayana. Por cuatro años. Que no, ¿eh? Alejada no, porque teníamos mucha comunicación. Pero no has estado... Sí, físicamente no. Exacto. La presencia es la presencia y tú lo sabes como madre. Sí, claro. Y en una edad tan crítica como la adolescencia, yo creo que todavía es más fuerte. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo te pido, por favor, te pido y a todos los padres, que si queremos evitar que estas cosas pasen, señores, no le dejemos las cosas a la justicia, ni al gobierno, ni a las autoridades. Entonces, ayudemos nosotros como ciudadanos, ayudemos a que esto no pase y estemos, mire, vigilantes de nuestros hijos. Seamos conscientes que esas cosas pueden suceder, pero que si nosotros tomamos el control y nosotros estamos al pendiente, va a ser mucho más difícil que sucedan, ¿cierto? Así es. Bueno, señores, pero pese a la inocencia y por ende su merecida libertad, el haber enfrentado un proceso por abuso sexual, por supuesto, afectó a Kalimba. El resultado de esta dura experiencia en exclusiva, en voz del propio Kalimba. Adelante. Kalimba, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Personalmente me da mucho gusto que estés afuera, que se haya hecho justicia. Tuvimos una gran cobertura en cosas de la vida acerca de tu caso. Yo hasta este momento no te conocía y también no conocía mucho acerca de las muchachas y sin embargo, bueno, las cosas creo que salieron a tu favor. Pues de verdad es que tengo que agradecerte porque creo que eres una parte crucial y básica y con todo mi corazón te agradezco que hayas de manera real, de manera imparcial, ¿no? Yo creo que lo que hiciste fue simplemente indagar, investigar el trabajo de toda persona que lleva información. Es informarse primero y creo que tú lo hiciste de una manera tan profesional que de verdad fue una gran parte de que esto con transparencia se mostrara, saliera la verdad y saliera mi inocencia. Yo por eso te agradezco infinitamente. No, hombre, al contrario. Eres una persona pública y finalmente creo yo que estás también en los ojos de todos, desde siempre, desde los dos años que tienes trabajando en este medio, ¿no? Y se me hacía como una injusticia querer colgarte, como dijéramos vulgarmente dicho, santos que no te pertenecían, ¿no? Y bueno, simplemente hicimos nuestro trabajo periodístico al fin y al cabo, indagamos, presentamos a las partes y bueno, aquí estás. Pero, ¿sabes? Era mi vida. Realmente yo, para mí no era al artista, ¿no? Están defendiendo al artista o están mostrando las pruebas que demuestran que el artista es inocente. La persona era mi vida entera y para mí todas las personas que fueron y tuvieron una crítica constructiva y tuvieron de esa manera, como ya mencioné, imparcial, hacer de verdad su trabajo, creo que fueron partes cruciales de que mi vida entera siga adelante, ¿no? De que yo pueda hoy abrazar a mi hija otra vez, de que yo pueda abrazar a mi mamá y a mi familia y de verdad, con todo mi corazón, tú eres una gran parte de eso y siempre te voy a agradecer por eso. No, al contrario, hablando de tu mamá, se hablaba de ti, de tu vida, de mil cosas y de tu mamá no se hablaba y yo una de las cosas que cuestionaba en el programa decía, señores, ni siquiera estamos pensando, ¿cómo estará la señora? Claro. Debe estar sufriendo, es un hijo el que está a la deriva, en las manos de Dios, ¿me entiendes? ¿Cómo está ella? Mejor. Gracias a Dios hoy está muy bien. Y estoy muy agradecido con Dios por la fortaleza que le dio a mi familia entera durante todo esto. Mi mamá, obviamente, estaba mortificada, sufrió mucho, pero en dos cosas tenía seguridad, certeza y mucha fe. La primera en Dios, antes que nadie, en que Dios sería justo. Y la segunda, ella se sentó conmigo y me dijo, hijo, habla conmigo. Y sabiendo el hijo que tiene, hablando con austeridad y hablando con la verdad, dijo, pues tú, yo y Dios, ya sabemos la verdad, ponlo en sus manos y que salga la luz. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que estuve en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ese es el gran error. Y lo digo con toda honestidad, no me quito culpa ni digo, ay, es que los demás, sí ha habido muchas mentiras, sí ha habido muchísimas cosas, pero yo no tenía nada que hacer ahí, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahora que estoy valorando mucho mi vida y sabiendo que siempre quiero estar donde mi vida no corra esos riesgos, entiendo que ese fue mi error, pero fuera de eso, lo único que hice fue trabajar y ahora estar aquí, gracias a Dios. ¿Qué significa para ti el 19 de diciembre? Muchísimo, muchísimo aprendizaje. Honestamente, hoy, estando ahí, cambian tantas cosas, te desarma tanto Dios, te desarma tanto la vida. Estando ahí ya, no te, hay muchas cosas que ya ni siquiera te cuestionas o preguntas o echas culpas o corajes. Entonces, claro que una gran parte, hablar, cuando hablé con mamá, una vez en mi llamada, cuando hablé con mamá, ahí me dio mucho coraje que una mentira estuviera sufriendo a las personas que yo amo. Eso sí me dio mucho coraje. Fue la única vez que todo el día caminaba de lado a lado en mi cuartito, ¿no? Y pensaba realmente, decía, ¿por qué no están pensando cuánto están haciendo sufrir las personas que me rodean? Independientemente de mí, ¿no? A mí me están haciendo sufrir, me están haciendo pasando por esto, por mi vida entera, pero están dejando a una hija sin papá y a una madre sin hijo y a sus hermanas y a un hermano y a mis amigos. A todas las personas que me rodean las están dejando sin mí y a mí me están haciendo probablemente desaparecer en algún momento. La presentación de Kalimba como DJ en el Buda Bar de Chetumal, Quintana Roo, el pasado 19 de diciembre, derivó en la acusación de abuso sexual por parte de Dayana Geraldine, la joven de 17 años, que levantó una denuncia en contra del cantante, en la que declaró que Kalimba abusó de ella sometiéndola a golpes. Según los hechos dados a conocer la fecha señalada luego de su presentación, Kalimba abandonó el Buda Bar para irse al hotel acompañado por dos jovencitas menores de edad. El procurador estatal Francisco Alor dio a conocer la demanda a los medios y aunque posteriormente informó que Taedí, la otra jovencita que acompañaba a Alexo B7, también había sido presuntamente atacada por el cantante, ella misma lo desmintió. En medio del escándalo, la procuraduría estatal solicitó al juez segundo de lo penal de Chetumal una orden de aprehensión en contra de Kalimba, quien en todo momento aseguró ser inocente, aunque no negó un encuentro íntimo con Dayana, la denunciante. Bueno, en torno al caso Kalimba, Cosas de la Vida es el único programa que dio voz a todas las partes y a las piezas clave de esta increíble historia, donde por voluntad propia y en pro de la justicia también se dio voz a quienes se dijeron sus testigos, recordemos si no. Tenemos a todas estas chicas aquí hablando del caso Kalimba y en exclusiva también tenemos al propio Kalimba, quien por cierto, manda bendiciones para todos y manda agradecer absolutamente a todos por todo el apoyo que le ha recibido. Hoy se encuentra de pie y bueno, esperando también la resolución final de derechos humanos. Vamos a escuchar un testimonio y después les cuento por qué tengo personajes en el foro personificados, valga la redundancia. Ahorita les explico por qué. Testimonio, Chimino. Dayana, me contaba todo, te lo juro, todo. O sea, te voy a contar todo lo que hizo. Mira, primero, desde que la conocí, tomaba, se drogaba, siempre fumaba mota, siempre. ¿Mota, güey? Sí, fumaba mota. Qué asco. Ahí tienen la prueba, o sea, no se quiso hacer la prueba de antirotis. No quiso, ¿por qué? Porque sabe, sabe que tiene alcohol y drogas en la sangre. O sea, apenas la fue a buscar a su casa, me dijo, güey, quiero tomar, quiero fumar. Y yo, güey, pero vas a manejar, no puedes tomar. Y ella, es que quiero tomar, güey. Y como se empezó a poner así histérica, bueno, pues va, ¿te acompaño o no? Bueno, llegamos a mi súper, se bajó a comprar y llegó con dos tics. Y yo le dije, güey, no que eso no lo ibas a comprar, es que el otro me lo robé. Y yo así, ¿cómo que te lo robaste? O sea, aparte, eres ratera. Le dije, ay, güey, X, dice, como si fuese la primera vez que robo. Me dijo que mantenía relaciones sexuales con empresarios, ¿no? De aquí, de Chitumal, se prostituía. La verdad, no lo quería decir así, porque fue una feo, ¿no? Para una chava de esa edad. Pero sí, la verdad, se prostituía una chava, era la que la llevaba con esos señores, ¿no? Y varias veces lo hizo. De repente tenía cuatro mil, cinco mil pesos a la semana. Le pagaban mil pesos por dos horas. Le decía, ¿y tu novio, Yaron? Y yo decía, pues por una parte sí me siento mal, pero pues, X, ve cuánto estoy ganando. Aparte, todo lo que estoy ganando es para él. O sea, con todo eso le compro sus cosas. Ya le regalé un teléfono. No sé por qué haya inventado lo de Kalimba. Sé que es completamente falso. Porque ella, ella mismo, después de todo lo que pasó, llegó a casa de una de mis amigas que vive en Santa María a buscar sus cosas. Estaba, estaba feliz. Tras sus sueños, así bien vestida, todo. Pero no se pudo cambiar allá. Y fue a casa de otra amiga que vivió allá mismo. En esa misma colonia, ¿no? Y pues de ahí se quitó como a las dos de la tarde. Y tengo entendido que es donde fue a casa de su tío, no sé. Y ella tenía destrozada las uñas. Estaba como demacrada, ¿no? Cosa que ella se hizo porque cuando llegó a buscar sus cosas estaba bien. Y yo sé que está mintiendo. Bueno, porque su amiga, su amiga me lo dijo. Aparte, pues estábamos en el parque de la colonia y su amiga sacó unos lentes. Ella dijo que eran los lentes de Kalimba. Ella, ella miente, ¿no? Miente, miente por lo de la violación. Le están mintiendo a sus tíos. Man, yo no sé si sus tíos saben que es una mentira y quieren seguir con esto. Hasta ahí, Chimino, para guardar un poquito para el rato, ¿no? Esto que escucharon ustedes no es absolutamente nada. Cables de personas que denuncian el mismo hecho, pero con otras personas que por supuesto no son públicas. Cables que indican declaraciones de personas, personajes que en Chetumal también sostuvieron relaciones con esta mujercita de nombre Dayana. Y quienes aseguran no solamente estuvo con una persona, sino con otras dos personas a la vez. Dos hombres. Testimonios y pruebas, señores, como periodistas que somos. Y bueno, tenemos también personajes importantes como Victoria. ¿Quién es Victoria? Mónica. Luis. Y Luis. Los tres conocen a Dayana. Sí, así es. Obviamente, tanto Victoria como Mónica vienen personificadas porque, pues, trabajan, son trabajadoras sexuales, ¿cierto? No. Eran trabajadoras sexuales. Y no quieren dar la cara porque, bueno, de alguna manera ya cambiaron el rumbo, ¿no? Y tú eres amigo de Dayana. No. Soy amigo de Dayana, pero yo trabajaba, iba a trabajar con Taili en la agencia que se iba a abrir. Pero sí conoces a Dayana. Así es. Y de este lado, por supuesto, tenemos a Taili, que no sé si ustedes ya la conocen, y también tenemos a Vanessa, ¿verdad? Que eres la mejor amiga. No mejor amiga, pero pues la conozco. ¿Ya te da vergüenza? No. No me da vergüenza, pero simplemente que, pues, se pasa, ¿no? Todo lo que está haciendo. Pero no es mi mejor amiga. Victoria, ¿cómo conociste a Dayana? Ok. Este, aproximadamente hace como un año, este, me, pues, me dediqué a, no es este, bueno, es servicios sexuales, pero es este, no, no estar en una calle, ¿no? Parada. ¿Dama de compañía? Es dama de compañía, ¿no? Los servicios se le hacen a personas muy, pues, reconocidas de dinero en Chetumar. Yo la, ¿cómo conozco a Dayana? La conozco en un, este, en un restaurante, que obviamente yo iba con un cliente y... ¿Ella iba también? Sí. ¿A ustedes les tocó salir juntas? De hecho, las personas a las que les hicimos el servicio se conocían, entonces fue por ahí que yo la conocí, ella se presentó conmigo. Bien. Entonces, este, entramos al restaurante porque obviamente son personas que te llevan a, pues, a lugares. ¿Tú, tú cómo la veías a ella? ¿Tú la veías normal, un comportamiento normal? Este, en algún momento le daba por mentir o fantasear, tenía algún problema de alcoholismo, de drogadicción, qué sé yo. Ok. ¿Cómo la veías tú? Ok. La, yo la vi dos veces. La primera vez fue que la conocí, se presentó. Obviamente, este, ella se quedó en su mesa, yo en la mía y, pues, no quedamos muy lejos. O sea, yo quedé en mi mesa y como dos, tres mesas quedó ella. Y, este, pues, yo la vi como una persona con mucha experiencia. Le hacía, le hacía cariñitos al cliente. ¿Tú crees que ella tenía doble moral entonces? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Doble personalidad también? Doble personalidad. Y, obviamente, le gustaba el dinero. Sí, porque, dama y compañía. ¿No era una niña de familia normal, inocente? No, para nada. ¿Se comportaba, tú también estuviste con ella, Mónica? Te llamaré Mónica. Yo, este, era muy amiga de, este, de una persona que trabajaba allá, que era prima de la, de la que se encargaba de venderlas. Rápidamente les comento sobre este cable que acaba de llegar, de una declaración que un señor de nombre Raúl, por supuesto, no es un nombre real, es anónimo, dio una entrevista exclusiva a Basta, un periódico, aparentemente de Tabasco, donde, bueno, él, con lujo de detalle, declara haber conocido a Dayana y dice que, bueno, que hay una persona que quien le proporcionó la droga a Dayana fue un muchacho de nombre Aaron. ¿Quién es Aaron? El novio. Y que también, dice, según el relato, ya en el hotel al que arribaron, al filo de las cinco de la mañana, ocurrió lo obvio. Dayana tuvo un encuentro sexual con cada uno de los cuatro hombres y hasta participó en una relación de un trío. Te puedo apostar que si desnudan a la señorita, le van a encontrar un tatuaje en la espalda, en la parte baja, pequeño, no muy grande. Y bueno, la declaración es extensa. Al hombre dice que le costó el trabajo, que porque Dayana lo extorsionó, en fin, a ver si el papá nos quiere decir algo, ¿no? Buenas tardes, señor Silverio. Buenas tardes. Bueno, estoy vivo transmitiendo en Cosas de la Vida. Aparentemente íbamos a tener una llamada con Dayana. Parece ser que descolgaron el teléfono, se arrepintió. No sé qué fue lo que pasó, don Silverio. No, yo también les conozco, voy llegando ahorita. Bueno, tengo aquí a amigas de Dayana, personas que tuvieron contacto con ella, que aseguran que efectivamente su hija trabajaba como dama de compañía en Chetumal. Bueno, pues déjeme decirle una cosa. En el caso de Calimba, pues sigue en manos de la ley. Sí. En el caso del niño que dice que recibió amenazas, creo que hay instancias para esto, ¿no?, para ir y ponerlas ahí. En el caso de esta otra niña que dice que se drogaba, pues creo que debe de demostrar pruebas, ¿no? Tenemos aquí fotografías, tenemos ropa de su hija también. Sí, pero la niña dice que mi hija se drogaba. Yo como padre lo único que puedo decirle es de que voy a iniciar una investigación personal para sacar la verdad de todo esto. Bien. Vanessa, ¿quieres hablar con el señor? Su hija no es como usted cree. ¿Quiere pruebas? Ok. Sí. ¿Tratamos de buscarla? ¿No se preocupe? ¿Tú me dices que...? Lo entiendo, sí, lo entiendo. Usted, yo lo entiendo y es padre también, pero también no es justo lo que está haciendo su hija. O sea, yo creo que no soy la única que lo sabe. Casi todo Chetumal sabe cómo es su hija y creo que tampoco usted no va a venir a defenderla. O sea, no la conoce muy bien como los demás, pero ok, lo acepto. Es su padre y tiene derecho a defenderla. Lo acepto, ok. Mira, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo lo único que te quiero decir es de que necesito pruebas. Si tú dices de que se drogaba, ¿por qué no muestras la prueba? Ok, está bien. Te digo, aparte de eso, yo por mi cuenta voy a iniciar una investigación personal. Su hija aquí vino a decir que no bebía, que no tomaba, que no salía. Y bueno, nosotros estamos presentando una cantidad de fotos impresionantes. Son imágenes donde está precisamente su hija haciendo lo que dice que no hacía, bebiendo, fumando, en fin. Si estas pruebas, señores, se lo digo de corazón, les sirven, encantado de la vida la ponemos a sus ojos. Yo lo único que puedo decirle que lo que me preocupa a mí es lo que dice de la droga. Claro. Si me presentan pruebas, entonces lo acepto, de que se drogaba. Pero también, señor, si se dedicaba a ser dama de compañía, también es preocupante, ¿no? Ese es un dicho, hasta que no se demuestre lo contrario. Gracias por confiar en nosotros en cosas de la vida. Gracias, señor. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Te veo consternada, nerviosa, preocupada? ¿Estabas llorando hace rato? Ah, bueno, pensé ser fuerte, como te decía. Pero no sé, pasa esto, me recuerdan esto y no sé por qué. ¿Te gana el llanto? ¿Te gana el sentimiento? Sí. Y sentimiento, coraje, de todo. De todo. ¿Se siguen diciendo mentiras, según tú? Sí, claro. No, o sea, es que yo creo que, no importa lo que va a pasar acá, no sé, lo que están viendo, lo que el juez hizo, o sea, muchas cosas, te puedes dar cuenta, además, que es mentira todo. Y entonces, nosotros estamos diciendo la verdad. Como, no sé si su familia la está apoyando en esa mentira por querer dinero, porque se ve tan obvio. Pero dicen que tiene dinero, ¿no? Sí, ah, pues, si tenía dinero, entonces, ¿por qué Dayana la hacía de eso que dices, no estaba? Pero bueno, no sé, la verdad, yo no sé si tienen dinero. Sin embargo, la conclusión a este caso no fue la libertad de Kalimba, sino la dura enseñanza de vida que le dejó esta experiencia y de la que habló en exclusiva para Cosas de la Vida. Veamos si no. Cuando te dan la sentencia, la absolución, vi tu cara tras las rejas y era una mezcla de, obviamente, alegría, obviamente, se hizo justicia, pero me impresionó la gran paz que transmitías a través de tu mirada. Cuando te preguntan, ¿qué le tienes que decir a Dayana? Tú dijiste, que Dios la bendiga. No te miento al decir que me estremeciste, porque era una gran seguridad, era un gran amor, era realmente, me pasé seis días aquí metido y fue una injusticia y la perdono. ¿No? ¿Lo sentiste así de corazón? ¿No fue algo, no hay algo de rencor en ti? No, la verdad es que este tema ha sido muy difícil para mí explicarlo, porque para mí ha sido un tema espiritual, ni siquiera un tema legal o judicial. Incluso a mis abogados yo les dije, ustedes trabajen y partanse la espalda por sacarme de aquí, pero yo les dejo claro que en las manos en las que estoy es en las de Dios. Y así lo he visto, desde hace años así he visto mi vida, y aún cometiendo algunos errores, sé que Dios ve desde arriba y Él sabe cuál es el error real y dónde hay mentira y dónde hay manipulación. Entonces yo confié en eso. Lo que sí, en el momento en el que yo vi precisamente el dictamen de mi libertad, se me fue la fuerza entera del cuerpo. Lo único que sentí fue una gran fe, ¿no? A mi Dios que sacó la luz y sacó la verdad ante todos. Y segundo eso, una gran lección. Y yo decir, yo voy a aceptar mi error, fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cometí uno, todos cometemos uno. Dayana probablemente está cometiendo uno muy grave, sin saberlo. No sé si ella esté consciente o no de lo que está causando en la vida de muchas personas, de cuánto puede afectarlos. Como una vida puede, de verdad, reestructurarla de muchas personas, ¿no? La mía, lo tengo que decir con honestidad, la mía la mejoró. Me hizo pasar por un proceso tan fuerte que me hizo valorar muchas cosas. Yo no lo veo hacia ella, lo veo hacia Dios. Y Dios a mí me pide que ame y que perdone. Y yo la perdono con todo mi corazón, lo digo de verdad. Y deseo que así como yo con este proceso cambié y valoré y abrí los ojos a muchas cosas, ella también lo sabrá. Porque su vida va a continuar y si la sigue llevando así, solo ella sabrá dónde acabará, ¿no? Y vaya que se dicen muchas cosas. Hoy precisamente tenemos una gran cobertura acerca de este caso, ¿no? De Dayana que ella misma nos dio la pauta porque nos pidió que investigáramos acerca de Tahirí. Porque se dice que dijo muchas mentiras y, bueno, se sometió a una prueba del polígrafo en el programa, fue en vivo, en fin. No hay manera de mentirle al polígrafo, ¿no? Sin embargo, ella lo aseguraba y nosotros como periodistas tenemos la obligación de darle seguimiento. Y, bueno, finalmente creo que va a terminar como que más sucia de lo que empezó. Pero, en fin, como dices tú, en manos de Dios, es mejor saber y cuidar mucho lo que uno pide y lo que uno dice, ¿no? Exactamente. Calimba, justo en el programa, en algún momento, Tahirí mencionó que Dayana estuvo mucho tiempo en el lobby, en el lobby del hotel. Ok. Porque yo, por ejemplo, les cuestionaba que por qué si se cometieron las atrocidades que dicen que se cometieron, ¿cómo es posible que nadie hubiera escuchado nada en el hotel? ¿Cómo es posible que un lugar tan pequeñito, nadie hubiera ido al auxilio de nadie, no? Claro. Tahirí dice que porque no fue cierto y que porque ella estaba en el lobby. Claro. ¿Tú qué estuviste ahí? Bueno, con toda honestidad, como el caso sigue abierto por la apelación y por dos peticiones. La primera, mis abogados, obviamente porque el caso está abierto, y la segunda, el juez nos pidió que mantuviéramos todo esto, o nos exhortó incluso a que tuviéramos esto, o lo mantuvimos de manera privada. Porque al ser un caso donde se involucran menores de edad, tú sabes que no puedes, pues hay muchísimas cosas que ni se pueden decir ni hablar. Y hablar a medias tampoco me serviría, entonces no te voy a contestar esa pregunta. No, es que yo honestamente esa parte a mí me pegaba un poco, me pegaba un poco así sentir, y debo decir que no, al revés, tú lo dijiste muy bien, agradezco mucho la imparcialidad y el esmero que pusieron, que puso la justicia en general de Quintana Roo y el juez y las personas que revisaron el caso, en de verdad detenerse, ¿no? Y sabemos que en este país a veces tememos mucho, yo temía mucho porque fueran injustos, porque no, porque ya tuvieran un dictamen en su cabeza, decir, pues yo lo meto y hay él en el juicio que se defienda, ¿no? Yo sí tenía mucho miedo de eso, y había visto que de verdad fue imparcial y puso, fue muy objetivo, yo le agradezco porque eso fue lo que lo hizo un juez justo, pero en cuanto a la ley, y sin meterme con las leyes, que no sé nada de ellas, sí es un poco duro. Y conocí dos personas que estaban ahí adentro que me decían, uno me dijo una vez mi esposa, le puse el cuerno a mi esposa, se enojó, me denunció por violación, se fue a vivir a Estados Unidos y yo me quedé aquí, y ya no le puedo dar seguimiento a mi caso. Y sí es un poco a veces fuerte, ¿no? El saber que te pueden denunciar de cualquier cosa, te apuntan con el dedo, se desaparecen, y el que se tiene que quedar aliviado y a pelear con todo eso eres tú. Como papá también, yo creo que fue una gran lección para mí, no solamente como persona, artista, también una grande como papá, porque tengo una hija, ¿no? Y me hizo crecer sabiendo que no quiero ser ningún, prefiero ser el papá enojón que el papá buena onda. El de mi papá me deja salir y me deja hacer lo que sea, y saber que por ser buena onda estoy permitiendo que mi hija corra riesgos. Claro. Voy a preferir ser el papá estricto, pero yo no he de amor, con mucho amor. Amor creo que te sobra alrededor, ¿no? Porque en el Twitter se volcaron las fans a darte palabras de ánimo, palabras de alivio, diciéndote que te esperaban, por supuesto, afuera. Uh-huh. Pero te los hacían saber, supongo, tus abogados. Mis abogados me hacían leer sobre todo los más importantes, digo, todos eran muy importantes, ¿no? Pero los que decían cosas más, o decían, bueno, en general todo mundo opina esto, ¿no? Para acá van. Y yo de verdad, no es broma donde te digo que lloraba, no de angustia, no de tristeza, lloraba de amor. Lloraba abiertamente y decía, me preguntaba, ¿por qué tantas personas sin conocerme están aquí afuera gritando mi nombre? O hicieron una marcha, o están sintiéndolo, tomaron personal como si yo fuera su hijo, su hermano, su pariente, su... O les pasara a ellos mismos, el día que dictan mi auto de Formal Libertad, las personas que estaban adentro del Cerezo, ¿no? Todos los demás que estaban ahí, estaban felices como si los hubieran liberado a ellos. Y yo los días que salí a mi casa, que salí, perdón, fui a mi casa y lo único que hice fue pensar, ¿valoras y amas tu vida? ¿De verdad? ¿Te das cuenta cuántas personas están ahí y te aman y a cuántas personas deberías mejor demostrarles que tu vida válida, que tienes que estar en otros lugares? Y eso fue lo que también me cambió absolutamente, ¿no? ¿Entendiste la magnitud, la importancia de lo que es Calimba, el artista y el ser humano, quizás? Y honestamente, como lo dices, empecé tan chiquito que para mí era algo cotidiano. Y a mis amigos se los he dicho, a veces no entiendo por qué la gente me pide autógrafos o fotos. Como lo hago toda la vida, es como, pues a mí no me gusta ser músico. Yo nunca dije, quiero ser mi famoso o ganar digno. Yo dije, yo quiero tocar mi guitarra y pararme en el escenario, y eso me gusta hacer. Cantar para los demás o actuar para los demás, disfrutar el arte y compartirlo. Yo siempre lo vi así, pero ahora entiendo que eso lleva también un testimonio, lleva también un mensaje y toca las vidas de muchas personas. Y creo que eso también me pone a mí en introspectiva y saber o darme cuenta que las personas que de aquí en adelante puedan tocar con mi música, con mi vida pública o personal, quiero hacerlo siempre de manera optimista y objetiva y dejar algo bueno en su vida. Entonces, creo que ha cambiado muchísimo. En algún momento se habló de que tú habías comentado a través del Twitter que temías mucho por tu futuro como artista, precisamente. Ok. Que no veías muy claro que quizá tu prestigio se había terminado, se había acabado tu carrera. ¿Es verdad? No, no, la verdad es que no, porque en ese momento lo último que estaba pensando era mi carrera. Estaba pensando en mi persona, en mis seres queridos, en mi familia, en mi hija. Y lo último de verdad que tenía en mente, incluso después de salir estas tres semanas, yo le agradezco mucho a mi disquera y a Westwood Management, a mis managers, el que me han dado total, se quitaron de encima de mí, ¿no? Que normalmente esto es un negocio, a final de cuentas. Pero ahorita yo salí y ellos vieron a la persona, no al artista. Y me dijeron, tómate tu tiempo, y eso es lo que yo necesitaba. Y honestamente, más allá de pensar cómo recuperar mi carrera, estaba pensando cómo recuperar mi vida. Y por eso no me enfoqué en mi carrera, me enfoqué en muchas otras cosas. Pero hay que enfocarse en la carrera. Definitivamente, y para eso creo que tengo gente maravillosa a la que Dios me ha rodeado, para empezar a trabajar, y eso queremos también ya. Yo ahorita ya estoy, obviamente, recuperando primero mi sanidad mental, emocional, espiritual. Ya empecé a escribir, otra vez estoy escribiendo para un próximo disco, que todavía no tenemos fechas de nada, pero sí estamos ya pensando en él, pensando en próximos proyectos. Y quiero, obviamente, también cumplir con algunos proyectos que fueron pospuestos por toda esta situación. Que agradezco mucho a todas las personas que han seguido apoyando mi carrera. Dicen, yo de todos modos, yo quería tu show y lo sigo queriendo porque yo confío en ti y aquí estás, ¿no? Claro. Entonces, pues agradeciendo eso, yo quiero terminar también y cumplir con todos mis compromisos y portarme profesionalmente. ¿Estás listo entonces para regresar con más fuerza? Estoy listo para cantar. Estoy listo para cantar. Tengo mucho amor y tengo... Yo no sé qué va a pasar conmigo en el escenario la próxima vez que pise uno y ve hacia abajo y saber que muchas de las personas que están ahí oraron por mí, votaron por mí, hablaron por mí, marcharon por mí. No, entonces es tan diferente. Ahora, normalmente hacemos música para que muchos se sientan identificados contigo. Creo que ahora yo hago música para sentirme identificado con todos los demás. Y eso también ha cambiado mucho en mí. ¿Qué le dirías a Dayana o a Taili si las tuvieras enfrente? A Taili que le agradezco y que la amo mucho. Que de verdad agradezco que ella haya dado la cara y haya salido a decir la verdad. Incluso arriesgándose un poco en todos los aspectos. Y a Dayana que ojalá que esto cambie su vida también. Que lleve su vida por otro total rumbo. Lo único que yo sí sé es que un corazón de una persona que pueda hacer tanto daño no es un corazón feliz. No es un corazón que disfruta su vida, que valora su vida. Y yo espero que un día ella lo pueda valorar y pueda ver hacia atrás y no tener arrepentimientos de estar causando daños en su vida antes que en otras y en la de los demás. Que mañana se pueda despertar como yo hoy con una sonrisa en la cara y decir gracias Dios por cambiar mi vida, por darme esta otra oportunidad y por hacerme valorar lo que realmente es importante en la vida. Que Dios te bendiga. Mucha luz en tu camino y que a lo mejor venga para ti. Igualmente y una vez más muchas, muchas gracias por todo lo que has mostrado y sacado a la luz que es la verdad. Rápido, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerle a que le acompañaron en esta edición especial del caso Calimba, el caso que estremeció a todo México. Y sirve este programa, señores, para hacer conciencia a los padres de familia sobre las consecuencias que puede tener el no poner límites a nuestros hijos. Soy su amiga de siempre, Rocío Sánchez Azuara. Y si Dios usted lo permite, los espero aquí con más cosas de la vida. Recuerde, por Azteca 13. Hasta mañana.